En la era de los ciegos Cuando el sol tenía campanas Un ciclo ver a un dios Cualquier pidente, un rey Dueño de su boca y sus pies Pero ni la vista más clara Tienen donde ver mañana Sabida la lección Salimos a correr Por los caminos de amor Del miedo, el odio y el rencor Y fuimos por las ramas Por las nubes, por el agua Fuimos tontos, fuimos tantos Fuimos truas y fuimos resplandor Y fuimos mayonetas Mediándole a la mesa Una sonrisa, una mirada Un niño, un aire, un poco de confort Y vimos alrededor del pinar Como un coventa Dando volteretas a los sueños Que se van Se despierta un nuevo siglo Con granica frente a los ojos Un sorbo de café Me ayuda a reordenar Los trozos de mi libertad Según me dan que las canciones Los desastres con los amores Donado de una cruz De sangre en el papel Buscando de lunes a lunes La final del túnel Y canto porque vivo yo Que vivo en lo que canto Y mientras canto vivo Y me levanto De la ruina alrededor Los sueños son y muchos Como el pan de cada día Pero sueño todavía Porque es un rival Salvo al dolor También cantar los sueños De mi tente, de las mentes De esa gente Enriagándose en el mar En el mar Enriagándose en el mar Enriagándose en el mar